buenas tardes buenas tardes aquí estamos con otro directo después del pequeño parón de la semana pasada y hoy vamos a refrescar un poco los vestidos de verano los vestidos así más de calle para poner todos los días vamos a darles un ligero un pequeño repaso a todos tanto los de tirantes como alguno de manga ahora que ya parece que bueno ahora llegan las lluvias pero empieza junio bueno que ya el verano ya está aquí ya cambiamos el armario y vamos a repasar los vestidos empezamos por este azul de tirante de surcana con cinturón y vuelo el otro día una de vosotras me preguntaba qué tipo de vestido quedaría bien a una persona que tenía el culete muy plano bueno pues este tipo de vestido con vuelo con corte enlazín pegaditos arriba estos vestidos que quedan aquí pegados y que luego disparan y hacen vuelo aquí suelen quedar muy bien a las personas que tienen poco poco culete o poca cadera porque arman un poco la la figura y la compensan entonces ya sabéis si tenéis poquita cadera o también para las que tenéis más cadera también las disimula pero suelen quedar muy muy bien porque arman un poco y compensan la parte de arriba ajustadita con la otra que es más amplia entonces verano algodón tela de algodón tallas de la m m l x l y x x l y el precio os lo digo 65 95 os lo acerco para que veáis el dibujo además el vestido lleva forro en la falda bueno todo todo el vestido va forrado también de tela de algodón con lo cual es muy fresquito y ya sabéis que las telas de algodón cuanto más se lavan y más se ponen más a gusto se llevan cada vez son más frescas y más agradables de llevar además este vestido no necesita plancha un camisero sin manga que ya os lo había enseñado con un estampado la mar de divertido sobre blanco fondo cubano y escote en pico y y con botonadura de arriba abajo cinturón en la cintura es ajustadito y dispara un poco abajo pero no tiene tanto vuelo como el otro hace un poco de ego de abajo puesto ya sé que no os los puedo enseñar puestos pero bueno más o menos por la descripción yo creo que os podéis hacer una idea de cómo puede quedar va también forrado y la tela os digo de qué es la tela porque no sé si es algodón o viscosa a ver si encuentro la etiqueta y os lo digo que no la encuentro no la encuentro no la encuentro no la encuentro bueno pues nada no os lo puedo decir porque no encuentro la etiqueta pero sé que es o algodón o viscosa o sea que son géneros naturales y fresquitos bueno tenía aquí la tengo aquí la tengo es 100% viscosa con lo cual es muy ligero y muy fresco y nada de arrugar para el verano mirad nada de arrugar bien este otro muy ponible uno muy playero algodón para las que os gustan los vestidos es flojitos y con un poco de manga lleva tres volantes uno que queda bastante debajo del pecho no sale no es corte imperio sino que sale un poco más hacia abajo y es punto de algodón es elástico en un turquesa que ya sabéis que el turquesa favorece un montón cuando estamos así un poco morenitas por el verano y es un vestido muy playero el precio 54 90 y tallas ml y xl me parece creo recordar así un poco de memoria este vestido como es flojito disimula todo no tenéis problema de si tenéis algo mejor más más tripina o más cadera porque éste no marca nada tiene que ir así sueltito un vestido que os está gustando mucho me quedan tallas grandes a partir de la 48 hasta la 52 o 54 creo creo recordar este es como un crepe es un crepe de florecitas lleva el volante en la manga y un volantito abajo no arruga lavar tender secar y poner no hace falta ni una nada no hace falta pasarlo por la plancha cosa muy ventajosa para marcharse de vacaciones con un vestido súper fresco el precio 45 euros así que es un vestido para todos los días y para las vacaciones muy fresco y muy ponible también es así pegadito este es un poco más pegado pero sin entallar hace un poco forma se pega un poco al cuerpo pero poco no tiene que marcar bien ahora vamos a vestidos entre vestido y camisero un poquito más arreglados pero de sport porque son algodones son de paz torras y ya van con manga mirad lleva aquí como un entre dos por aquí en estas zonas los colores es una mezcla de azul cobalto negro blanco y marrón muy bonita muy bonita muy original el escote es redondo por aquí y luego hace un pico que cierra lleva cinturón y bolsillos a los lados y la parte de atrás lleva un corte de canesú y una tablita en el medio de manera que si lo lleváis con cinturón y lo apretáis y lo 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 ablusonáis queda bonito pero si lo soltáis y lo lleváis suelto en plan camisola también queda muy chulo me quedan tallas 42 y creo que 46 hablo ya un poco de memoria de las tallas porque como ya están van todas destalladas si os gusta alguno comunicaros conmigo pues por bien por whatsapp o por teléfono como queráis para deciros en concreto las tallas este es de paz y es de 99,90 y va no va forrado pero es una tela opaca que no transparenta absolutamente nada otro que ya habéis visto en tonos naranjas este lleva la manga caída este que nos lo dije lleva la manga puesta pegada al hombro tiene que quedar el hombro en su sitio este al contrario lleva manga caída con lo cual este vestido a las que tenéis bastante pecho os suele quedar muy bien porque la manga caída siempre da más más amplitud a la parte de arriba del vestido de manera que soléis estar más cómodas con este tipo de manga por eso porque da más más amplitud la hechura es parecida a la de la anterior cuello redondo y pico y luego lleva unos botoncitos en vez de ir cerrado como el otro lleva aquí unos botoncitos lo podéis llevar con el cinturón ablusionado como el otro o también suelto y también lleva bolsillos laterales me quedan desde la talla 44 a ver os lo digo que este lo tengo aquí hasta la 52 y viene amplio así que este vestido las que lleváis así una talla un poquito más alta os puede quedar fenomenal y muy fresquito para el verano la parte de atrás es como la de la anterior también lleva un corte tipo canesú y una tablita aquí en medio la tela aquella en algodón esta os lo confirmo este es poliéster un poliéster muy finito que no se no se pega al cuerpo no va forrado y no transparenta absolutamente nada el precio 96 euros ahora os voy a enseñar un clásico que paz torras siempre renueva y que siempre tiene siempre la hacen llena de detalles siempre queda bien que es la bata tipo camisero pero mirad como todo lo de paz está lleno de detalles escote redondo y pico con corchetes hasta la cintura los bolsillos que lleva el color supongo que lo apreciaréis es un rosa palo un rosa pálido si yo creo que lo podemos llamar rosa palo muy bonito muy finito muy finito es de algodón con un poco de la mirad la tela cedo un poco y es un tipo de vestido que cuanto más pongáis y más más la veis y pongáis más cómodo lo vais a llevar la parte de atrás va con un canesú corte en el medio y el cinturón ancho con las trabillas y lleva un bolsillo de corte francés así que no abre porque ya sabéis que este tipo de bolsillo ha cortado así un poco de lado no así recto sino así con lo cual es un bolsillo que nunca abre y no no tira para los que os gusta este tipo de vestido que siempre queda muy bien con una alpargata con una sandalia plana para el verano para poner de la mañana a la tarde esta es una opción estupenda me quedan tallas 44 y 48 creo recordar y el precio son 97 euros por el verano no nos pueden faltar los vestidos blancos como veis este pero os voy a enseñar también este de lola espeleta que es de manga tres cuartos para para las que os gustan así los vestidos con manguita lleva un escote precioso como con como con un entre dos que lleva también por el canesú lleva aquí la plaquita de la casa y lleva un par de pinzitas atrás es un vestido para llevar muy suelto que mirad con una alpargata en un color potente como la que llevo yo ahora de mi mao en naranja con muy poquito tacón porque aunque veis la cuña es de cuatro centímetros pero lleva un suplemento de dos con lo cual al final el tacón es nada y es súper mona para el verano y comodísima bueno pues un vestido blanco así en algodón con estos dibujitos tipo a los vestidos de pique os acordáis mirad veis el dibujo que hace que es una monada suelto con la alpargata y una carterita de mano vestido ideal para salir por la tarde tarde noche a cenar en verano estupendamente bien para las que os gustan los vestidos un poco más arreglados un poco más serios os voy a enseñar estos dos que tampoco es que sea serio por el vestido es fondo verde manguita hasta el codo escote en pico y hechura con con costadillos y aunque lo veáis así muy flojo es un vestido que lo ponéis en el cuerpo y se adapta al cuerpo está fenomenal porque si lleváis más de arriba que de abajo se adapta arriba y se ajusta abajo y si es al contrario que lleváis menos de arriba podéis llevar el vestido que os encaja perfectamente el hombro en vuestra o en vuestros hombros y si lleváis más talla de cadera el vestido cede y se adapta y no marca nada tanto este modelo como este y hay tallas bueno ya depende desde la 40 hasta la 48 o 50 creo que me quedan os lo tendría que confirmar incluso alguna talla más alta 52 muy posiblemente el precio del verde son 116 y de este estampado mirad que es en estos tonos verdes negros y rosa es de 118 para las que quisierais a lo mejor algún poco de vestir y más tranquilo bien para las que os gustan los vestidos largos recordaros estos dos este en plan muy veraniego en algodón con un escote precioso que podemos poner estilo bardot así y con manguita hasta el codo muy suelto este vestido queda os recomiendo os lo recomiendo aunque llevéis talla las que no tenéis a lo mejor mucho pecho aunque a lo mejor tengáis más caderita o más cintura queda muy bien eso a personas que no tengan mucho pecho porque así no hace que el vestido abulte hacia afuera sino que queda caído y queda a su aire sin 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 disparar si tenéis más pecho luego ya depende de los gustos de cada una el vestido queda buenísimo porque queda siempre han suelto no sabes si por debajo se rellena o no se queda un vestido que me queda ya solamente una talla l que es un vestido que cuando lo ponéis enamora porque queda monísimo lo podéis llevar suelto con la manga tres cuartos una alpargata en en beige en crudo en en turquesa le podéis meter un montón de colores a este vestido y es puesto súper súper favorecedor es de algodón y ya os digo que queda la talla l y el precio son 65 euros y por último os voy a hablar del que llevo puesto que es de algodón estilo ibicenco y vamos a ver mirad me acerco para que veáis todo el trabajo de bordado que lleva el escote en v pero no es un escote muy pronunciado pero tampoco es un escote escaso lleva unos detalles monísimos aquí en el filo del escote así y luego lleva todo lorzas como de crochet que van cambiando con lorcitas y luego bandas de crochet hasta abajo no tendríais problema para meterle porque se quitan volantes y queda perfectamente me encanta con alpargata pero lo más bonito de este vestido ya no es sólo la parte de adelante que es ideal si no mirad la parte de atrás me acerco un poco para que la veáis que es un poco escotada hacia adentro y lleva toda esta parte central que va bordada la veis si os la enseño que es una monada a mí me parece un vestido en plan para el verano ideal súper favorecedor y la cremallera es va aquí en el lateral quedan tallas ml y xl y voy a mirar el precio de uno porque tengo la etiqueta atrás y no sé el precio darme dos segundos que os digo el precio que no me acuerdo de memoria el precio del vestido es 74,90 o sea que está fenomenal y además va forrado va y va forrado mirad hasta abajo también con un forro de algodón lo he puesto con la sandalia con la alpargata de mi mao en naranja porque me encanta a los vestidos blancos meterles siempre un contraste de color y bueno este fue el breve repaso a los vestidos del verano de mucho poner ya la semana que viene haremos otro directo ya haciendo repasitos de cosas quizá a lo mejor nos meteremos con pantalones cortos para los días de verano y para preparar vacaciones así que nada más espero veros en el próximo directo y deciros que si os queréis poneros en contacto conmigo ya sabéis podéis hacerlo a través del teléfono fijo en el 984-192-108 a través del móvil por teléfono o mandándome un whatsapp al 661-861-871 a través del correo electrónico contactamos arroba lauramoda.es o a través de la página web www.lauramoda.es y nada más ladies hasta la semana que viene un beso enorme y gracias por estar ahí hasta luego